¿Qué es la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo? El Ministerio de Educación de la provincia y la UNCE. En las instalaciones del complejo Juan Felipe Ibarra se realizaron el curso de posgrado internacional Hidratación en Nanosistemas de Interés Biotecnológico y el Simposio Internacional sobre Hidratación de Membranas. Un desafío a las nanociencias, dictados en el marco de las carreras posgrado Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Agronómicas de la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la UNCE. Además, se llevó a cabo la 54ª Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Biofísica, realizada por primera vez en Santiago del Estero. La temática que se está empezando a desarrollar en Santiago del Estero, en virtud de la instalación de nuevos grupos de investigación en los laboratorios del Centro de Investigación y Transferencia de Santiago del Estero, que es un centro que se ha creado por convenio entre la UNCE y el CONICET. Yo quiero destacar que precisamente en este contexto, y precisamente por ser la primera vez en Santiago del Estero, y por ser en Santiago del Estero, todos los problemas del agua que nosotros estamos tratando en este simposio también se van a tratar en parte durante la reunión anual, debido a que, bueno, el agua participa en muchos procesos críticos, como por ejemplo, la germinación, la conservación de alimentos, y muchos aspectos que son de interés a toda la producción de la zona. Es muy importante, digamos, para la ciencia de Santiago tener este tipo de eventos por la calidad de los profesionales de nivel internacional que han asistido a este evento. Y, bueno, muy contento de poder contar mi trabajo y poder tener un aporte santiagueño a este congreso de nivel internacional, ¿no? Para mí, que recién estoy empezando en esto de la investigación, es muy importante tener eventos de esto cerca del lugar de trabajo donde uno puede potenciar muchísimo más su impronta de investigación, ¿no? ¡Gracias!